Este es donde no puedes ver y nadie puede llegar Ni la luz del exterior me podrá guiar, el mundo me olvidó Meditación, tranquilidad, lo puedo conservar Soledad, oscuridad, es impresión apagar, es hermoso no saber de nadie más Me vuelve piedad Lleva tiempo dormido en un mundo desconocido Nadie lo recuerda, nadie lo llena, nadie lo espera Excepto tú, que me llamas con tu voz y tu corazón Vienen a aniquilar, despedazar esa voz malpada Nadie tiene que llegar, duplicar la guardia, un asiento lejena Veo una luz, que me extiende su mano, desde su terreno Creo que hay una chance y un motivo para estar contigo No sé qué pretendes, ni qué quieres, cuál es tu objetivo Y siempre fue esa acción ¿Quién eres en verdad? Seguí tu voz hasta un sueño, difícil de interpretar Caminé sin descansar, para poder llegar Nadie me pudo parar Me pintaré, te salvaré, ese daño detendré El dios hoy te ayudará, no dejes de creer en él Es el mozo que pude encontrar en la oscuridad Lleva tiempo dormido en un mundo desconocido Nadie lo recuerda, nadie lo llama, nadie lo espera Excepto tú, que me llamas con tu voz y tu corazón Ven a aniquilar, despedazar esa voz malpada Nadie tiene que llegar, duplicar la guardia, un asiento lejena Veo una luz, que me extiende su mano, desde su terreno Todo hay un motivo para estar contigo Sé quién eres, lo que pretendes, cuál es tu objetivo Siento fuerzas ya Vienes en verdad Todo hay una chance, un motivo para estar contigo Sé que pretendes, lo que quieres Sé tu objetivo Siento fuerzas ya Sé quién eres en verdad Tú opuesto al sol Tienes luz en tu interior Vienes a buscarme a mí Yo opuesto al sol Tengo luz en mi interior Acepto tu alma y tu dulce voz Yo opuesto al sol Sé que pretendes, lo que quieres Sé que pretendes, lo que quieres Sé que pretendes, lo que quieres Sé que pretendes Lo que quiero es cuando entro que vivo Siento fuerzas ya Sé que me eres en verdad Gracias por ver el video